a lo que piensan los tres de La Habana los tres de La Habana ¿qué piensan? ¿para qué? yo voy a votar por Donald Trump espérate ¿qué es eso? ay, 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 por Dios esos son los tres de La Habana ¿escuchaste ese jingle Carlos Alberto? sí, me parece un jingle interesante bueno, pero pues eso es decir así como lo están haciendo estos seguidores de Trump, también lo están haciendo los seguidores de Biden y hay varios jingles también montados de manera informal y construidos yo no he visto ninguno bueno, yo sí los he visto, no tengo, voy a buscarlo para que usted lo coloque también voy a buscarlo para que usted lo coloque también porque así de sabroso, así de sabroso sí, mucho más mucho más sabroso, mucho más picante mira, mira, mira pero mire, esto forma parte también de una expresión de la gente, por supuesto para, para, ya, 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 ve Carlos me envuelvo porque si usted coloca un video promoviendo que la gente vote por Trump pues también deberíamos colocar el video de artistas y de gente joven informal que también se expresa con la música votando también por su candidato de predilecto que es Biden ¿por qué no también colocarlo? pero está bien o es que aquí, o es que aquí hay privilegios contra, aquí hay privilegios por el señor aquí hay privilegios porque si hay privilegios sí me parece un poco complejo porque estamos dando a veces unos mensajes muy sencillos y aquí se trata de dar equilibrio informativo para uno y otro te lo estoy diciendo se está revelando ok yo te hago una pregunta Carlos Alberto adelante esa canción de Luis Fonsi dice despacito sí señor quiero respirar tu cuello despacito eso no era lo que le criticaban a Biden que se le acercaba así a las mujeres y le olía el cuello no, 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 no oye pero pero te diste cuenta no, no, no pero Carlos que así como usted coloca un videoclip de de un un grupo de música cubana dándole pues una imagen fuerte al presidente Trump pero creo que podríamos también hacerlo por el candidato contrario en áreas del equilibrio informativo hoy protesto hoy protesto con el permiso con el permiso es don Carlos con el permiso yo lo que lo que puse ese video era y quiero aclarar verdad porque eso se hizo viral estamos claro verdad que se ha hecho viral está estuvo número uno ayer en tendencia en 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 Miami entonces pero en las redes de 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 republicanos viral por whatsapp empezaron a repartirlo se hizo viral yo lo puse como noticia no es que yo estoy poniendo un jingle de campaña de Trump lo puse como noticia de que se hizo viral ese contenido intencionado es un contenido bueno pero usted no me puede decir que cuantos cuantos jingles no se hacen en las redes en las redes el jingle lo coloca usted en momentos en donde está más caliente el tema electoral vamos a buscar ese video viral que se ha hecho también en el tema de canciones o música de jóvenes jóvenes que han hecho también su producción relacionado para promover la candidatura de Biden para que nuestros internautas tengan un equilibrio de uno y otro es que si no se hacen viral no lo puedo poner yo puse este video bueno si hay videos virales y vamos a buscarlos para yo quitarme del medio porque no quiero que la gente digan que yo entonces yo voy a presentar la misma noticia la presentó el canal eh american network lo presentó el canal american network entonces yo me voy a salir del medio Carlos Alberto y voy a presentar la noticia de cómo ese video se hizo estamos claros que en el sur de la florida es que está nuestra principal audiencia ¿verdad Carlos? por supuesto que sí y el picante y el picante que le coloca ese sabor cubano ese sabor dominicano ese sabor colombiano al tema de las campañas electorales son bienvenidos y eso ayuda a elevar el nivel de fiesta democrática de este país pero yo voy a salir del medio y voy a presentar el reportaje de american network sobre cómo ellos cubrieron la noticia como un video que se hizo viral mira buenas noches hoy tenemos el gusto de contar con la presencia como ven aquí de los tres de la habana ¿cómo están? estamos contentísimos eso no fui yo eso son ellos Carlos el reportaje la campaña le pagó a ellos para que hicieran ese reportaje no 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 yo estoy tú crees que la campaña le pagó a american network para que hiciera ese reportaje o al grupo al grupo de los tres de la habana yo no sé pero vamos a escuchar el reportaje a ver por qué el video se hizo viral ¿cómo surgió la idea? a ver María esto ha sido apotioso bueno estábamos haciendo esta fiesta y en el soundcheck en la prueba de audio el dueño de la casa tenía un puló que decía Trump 2020 entonces esto es bien simpático él tiene un problema con su vecino que es demócrata y el vecino le llama a la policía siempre que hace fiesta por la noche y entonces yo para un poco que chivar empecé yo voy a votar por Donald Trump y él le encantó mi padre justo saca en ese momento el teléfono hace un Facebook Live fue una coincidencia todo y hacemos el foro nada se hizo viral 180 mil reproducciones y eso se hizo viral 180 mil reproducciones o sea Carlos no es que yo estoy queriendo poner vamos a seguir viendo mira ahí vosotros habéis versionado como me comentabas una canción que ya existe que es todo un éxito de los tres de La Habana ¿cómo habéis inspirado ahora para cambiar esa letra y adaptarla a esa nueva versión? la letra no es más que las vivencias que tenemos no yo mira yo soy de una mujer de blanco o negro a mí los grises no me gustan y las informaciones los medios de prensa tergiversan muchas cosas a mí me gusta pensar por mí sacar mis conclusiones porque vengo de un país donde todo es piensa así y eso es lo que no quiero sobre todo hacernos sentir mal por quien elijamos votar claro eso es lo más lo más falloso si yo elijo votar por Donald Trump por los candidatos ¿por qué me tengo que sentir mal? para ahí para ahí ya porque ya el reportaje salió Carlos pues nada lo que quiero aclarar es que yo no fui el único que vi eso como una noticia también otros canales en Miami digo el reportaje de Univision 23 de Telemundo lo vieron como que el video se hizo viral en menos de media hora ya tenía 180 mil views se hizo viral en Miami es una noticia por supuesto que es una noticia que de una u otra manera es una noticia que refleja la campaña del presidente Trump si la persona que fue a cubrir esa información sacó pero dame un momento Carlos tú estás acusando a American Network de de ser programado por la campaña del presidente Trump a mí me parece que el cubrimiento de la información que hizo la periodista no mantiene un equilibrio en el cubrimiento electoral alrededor del tema de Trump y Biden si sacan una nota con un jingle musical dándole fuerza cada vez más a la campaña de Trump ¿por qué la periodista no hizo un equilibrio de poder buscar otra? la noticia no es el jingle la noticia es que se hizo viral ¿pero cuántos videos no se vuelven viral frente a los temas políticos? ¿por qué la periodista no lo buscó? ¿por qué no esperó? ahora el testimonio de parte de los cantantes ahí por supuesto que yo los conozco a ellos se conoció su música y son grandes artistas Cuba Cuba ha sido el núcleo central de los artistas de los grandes compositores vamos a volver el tema vamos a volver el tema Carlos el punto es cuando Mark te voy a decir algo cuando Mark Anthony hizo un apoyo a Biden eso fue noticia cuando Biden puso la canción despacito eso fue noticia y ahora tú estás diciendo que entrevistar al grupo los tres de La Habana es politiquería perdito Carlos si la noticia es de un lado tú la ves bien si es de los otros tú no la ves bien a mí me parece que esa información es una información que desde luego tiene una intencionalidad política no podemos negar eso hombre tiene esa intencionalidad política y nuestros internautas o las personas que ven ese video dicen uy no me parece buenísimo porque no se coloca a uno contrario para que la gente saque sus propias conclusiones pusieron a despacito y a Mark Anthony no era político bueno por supuesto que porque tú ves las noticias solamente de un solo lado pareciera como si la campaña de Trump se lo digo abiertamente pareciera como si la campaña de Trump hubiera pagado a este grupo de los tres de La Habana para hacer ese jingle aquí en en Miami no sé si lo haría no sé si lo haría no sé pero pareciera por Dios Carlos Carlos por Dios yo no sé si tú estuviste pendiente al reportaje pero él dijo al principio que estaban en una fiesta si que el vecino le mandaba que el vecino le mandaba el tema a la policía pero fíjese que la cantante dice con claridad que que lo que ella piensa y que y Mark Anthony él reveló ella reveló su y Mark Anthony lo hizo no lo hizo por supuesto que también lo hizo entonces yo voy a sacar entonces yo voy a sacar un un videocard de de Shakira cantándole a Biden y se vuelve viral entonces vamos a darle todo el tiempo énfasis al video de lo hizo ejemplificando el tema de Shakira o cualquier otro artista que se quiera cuando lo hizo Mark Anthony a ti no te molesto cuando lo hizo Luis Fonsi no te molesto cuando lo hizo Shakira no te molestó cuando lo hizo Enrique Santos no te molestó ahora estás herido porque los tres de La Habana le cantaron un jingle a Donald Trump por Dios pero Carlos por qué no por qué no criticaste ahora por qué no criticaste aquel día cuando pusieron la canción Despacito y todo por qué no criticaste a Bad Bunny que hizo un anuncio de Biden por qué no lo criticaste para ti son malos es malo un video que se hizo viral para ti es malo pero tú no criticaste a Bad Bunny no criticaste a Mark Anthony no criticaste a Enrique Santos no criticaste a Shakira no perdóname un momento pero tu balanza está así así mira mira así está tu balanza ahí así está pero bueno aquí lo importante de resaltar es el talento la capacidad y el ingenio de estos cubanos que hacen posible a través de la música expresarse eso me parece que es un punto a favor lo otro ya es la intencionalidad que juega el video para que se apoye la candidatura de Trump se hizo viral y mandó una tendencia si se hizo viral es que hay una tendencia allá abajo en el sur sí eso es lo único que yo te critico Carlos y perdóname es que tú has despotricado contra los tres de la Habana y American Network cosa que no hiciste contra Mark Anthony Luis Fonsi ni Shakira ni Bad Bunny y eso es lo que yo te critico ahí yo te tengo que decir que si tú vas a criticar uno tú tienes que ser igual para todos el único pecado de estos tres para ti es que hicieron un jingle para Donald Trump es el único pecado no no es eso no 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 escúcheme y vuelvo y vuelvo y le clarifico esto y estamos haciendo cayendo en una discusión cíclica circular que ya se está volviendo fatigosa y canzona vuelvo y concluyo no es el hecho yo no estoy criticando la expresión que hace este grupo que son excelentes artistas y gente muy buena que han trabajado y han luchado la historia de estos tres de la Habana es una historia maravillosa que hay que resaltar que hay que resaltar que hay que resaltar